La selección Santander de taekwondo entrena por estos días en la ciudad con miras a lo que serán las próximas competencias a nivel nacional. En el momento del año nos encontramos preparándonos, realizando una acumulación con nuestros deportistas, con el ánimo de ir ganando nivel, el nivel que de pronto fuimos perdiendo el año pasado durante la pandemia. Ahorita lo que queremos es volver al nivel con los deportistas. Son un importante número de pegadores que nacidos en el puerto petrolero hoy hacen parte de la selección del departamento. Bueno, en términos de competencias, digamos que a nivel nacional ya muchos departamentos han venido haciendo eventos departamentales. Nosotros estamos esperando la notificación de la Liga Santanderiana de taekwondo para el campeonato departamental. Los tecundistas trabajan bajo la orientación del profesor Wilmer García. Ya en este momento nos encontramos con los deportistas preparándonos para ese evento, igual que el evento, el encuentro de la Liga y el campamento que se realizará de este sábado en ocho días que va a dar puntos en el ranking. La idea es empezar a rankear nuestros deportistas y empezarlos a mover para llegar a un buen nivel a los eventos departamentales y nacionales. La selección Santander es integrada por más de 40 deportistas, tanto de Barranca Bermenja como del área metropolitana.